¡Gol! ¡Serio! Ejecutó sobre el lado opuesto al que fue el arquero Con zurda está perfilado Almirón, viene Almirón ¡Gol! ¡Gol! Paraguayo El segundo para Paraguay Lo convierte el gol Viene la carrera de Marquinhos ¡Gol! Casi ataca Fernández ¡Gol! Brasileño Marquinhos lo hizo 2 a 1 arriba Brasil Bien pateado Esquinado Para empatar la serie Aquí está Valdés ¡Valdés! ¡Gol! ¡Gol! Paraguayo Valdés fuerte, seco En el costado Derecho del arquero Viene Coutinho ¡Gol! 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 De Brasil La tranquilidad de Coutinho La anidó Junto al poste derecho del arquero Que intuyó Viene Rojas con derecha Rojas ¡Gol! ¡Gol! Paraguayo Arriba fuerte Lejos del alcance del golero Esto está 3 a 3 Aquí está Firmino Viene Firmino ¡Fuera! Lo tiró afuera Acaba de fallar Firmino Señoras y señores Está igualada la serie 3 a 3 Uy, estaba completamente Aquí viene González ¡Afuera! Lo falló increíble Lo tiró afuera González Sigue 3 a 3 Lo falló González ¡Ay, ay, ay! Berlis González Que fue el héroe En aquella definición Del 2015 Aquí está Gabriel Jesús ¡Gol! ¡Avanza Brasil! ¡Avanza Brasil! ¡Avanza Brasil en su copa! Gabriel Jesús De penal Cierra la serie 4 a 3 Es en favor del equipo De la Cana Liña ¡Alegría total en Porto Alegre! ¡Ha quedado eliminado!